Gracias, Presidenta. Tenemos en estos 30 minutos que pronunciarnos sobre una serie de proyectos que hacen un tema muy importante, discutimos hace poco el nuevo código procesal penal en el orden federal, discutimos también la ley de inteligencia, la traigo a mención porque creo que hay algunos aspectos que es importante volver a mencionar acá y ahora estamos discutiendo las leyes de implementación. Parece una discusión muy abstracta o muy técnica, pero en definitiva lo que estamos discutiendo es cómo nuestro sistema penal va a perseguir al delito en forma efectiva, cómo establecemos un procedimiento penal que logre juzgar y castigar a quienes violen el código penal, cómo en definitiva sancionamos de mejor manera esos delitos y cómo evitamos que haya impunidad determinados delitos. Y digo esto porque se da una paradoja que es la que tendríamos que intentar resolver con estas leyes, las redes delictivas se complejizan, incorporan tecnología, se deslocalizan, el delito muta, la circulación del capital favorece a las economías delictivas, favorece el financiamiento de las actividades delictivas. Paradojalmente nuestros sistemas institucionales de persecución son rígidos, estructurados, verticalizados, territorializados. Es decir, este es un debate de fondo acerca de cómo el Estado, el Estado con mayúsculas encuentra respuestas a la hora de perseguir el delito, el delito complejo y la complejidad del delito y de sus redes. Nosotros cuando se trató el Código Procesal Penal hicimos reserva, no lo acompañamos porque había un anexo que estaba incorporado, pero nos ocupamos de dejar sentados que compartíamos gran parte de los principios que el proyecto del Código de la mayoría establecía. Voy a citar solo algunos, oralidad, celeridad, desformalización, publicidad y transparencia en las decisiones judiciales. Esos son los principios que rigen todo el Código Procesal que sancionamos hace un tiempo. Y cito estos principios porque me parece que si vamos a discutir la implementación de ese código, la mejor manera de discutir una mejor implementación de ese código es repetir cuáles eran los principios que ese código buscaba. Y entonces nuestro análisis tiene que ver con que creemos que el proceso de implementación debería lograr un proceso donde prime la oralidad, donde prime la celeridad, que se desformalice, que sea público y que sea transparente. Y sabemos también que hay siempre una discusión, cuando uno implementa un código nuevo que cambia el paradigma, hay una transición en la cual hay que terminar con algo viejo y empezar con algo nuevo. Y todas las leyes de implementación de los códigos procesales penales que hemos discutido en las provincias y también en otros países tienen este dilema. Cómo frente a un cambio de principios en los códigos procesales penales, desarmamos la estructura anterior que responde exactamente a todos los principios contrarios. Cómo es nuestro sistema procesal penal, escritural, secreto, poco transparente, con poca celeridad. ¿Cuánto tarda un juicio en una investigación criminal en la Argentina? 14 años promedios en algunas causas. ¿Qué sucede con esto? Las causas prescriben antes de que se la pueda juzgar. Ahora, cómo es el procedimiento, es escrito. Y cómo se maneja la investigación en manos del juez. Y discutimos acá, muchas veces en otros debates, el poder de los juzgados federales, particularmente de algunos juzgados federales, cuyos jueces a veces son odiados y a veces son felicitados según cambia el viento, pero que siguen siendo siempre los mismos y que conservan un poder tremendo, y lo discutimos cuando discutíamos el debate de la ley de inteligencia, porque concentran en sus manos la llave que permite la persecución o no persecución de un delito. Y los Ollarbides, los Bonadio, etcétera, son el corazón de este sistema que hoy deberíamos dejar atrás a partir de la transformación de un nuevo código. Nosotros encontramos una primer, y quiero aclarar algo, hicimos un dictamen en los temas proponiendo cambios. Nosotros no queremos no acompañar, porque sería ilógico si se trata de la implementación de un nuevo código, no trabajar en la implementación. Como no encontramos eco para los cambios que hicimos en el dictamen, decirles lo que nos parecía, en nuestra opinión, debería ser, tratando de aportar este debate, si no se puede hoy, será cuando se vuelva a discutir. Pero vuelvo a decir algo, el debate en el Senado fue muy demostrativo de un concepto que para mí rige todas estas leyes, y que es el del empate. Estamos estableciendo un sistema de implementación del nuevo código profesional penal que empata, ¿qué empata? Empata los principios de lo que decimos debería ser con el peso de las estructuras corporativas actuales. Ese es el corazón que trasunta a mi entender los defectos de estas leyes. Había un espíritu que llevaba principios nuevos, hubo un acuerdo a partir del debate en el Senado que termina empatado, y voy a tratar de fundamentarlo en concreto porque creo que eso es lo que corresponde. Primer punto, si vamos a un debate tan urgente como es el de la implementación de un nuevo código, no creo que sea correcto delegar la fecha de implementación del código en una comisión ajena a este Congreso. La fecha debe establecerse por ley. Uno puede tener, como siempre en una implementación, una transición parcial. En algunos casos se hizo por materia, en otros casos se hizo territorial. Lo que no podemos es renunciar a fijar una fecha. ¿Qué nos garantiza a nosotros que va a haber una fecha y que esa fecha no va a estar marcada por una coyuntura que haga que este nuevo código no se aplique? Si votamos un nuevo código y votamos la ley de implementación, debe haber una fecha. Nosotros proponemos una fecha en enero del 2018 y proponemos incluso, nos adelantamos hasta una posibilidad de aplicación territorial. Miren, Santa Fe, Chubut y Salta vienen de reformas en el mismo sentido de la que estamos proponiendo acá. ¿Por qué no empezamos por 3 provincias que están en este momento implementando lo mismo? No tengo ninguna duda de que la aplicación en ese territorio va a estar facilitada porque el debate se está dando al mismo tiempo. Lo sugerimos, sabemos que no va a ser tomado hoy, pero creemos que este Congreso debe fijar la fecha de implementación. Se da otra paradoja. Si fijamos la implementación en la justicia nacional, que tiene un debate como se ha planteado por varios de los diputados y también lo hemos dejado en el dictamen, de por lo menos un debate sobre la constitucionalidad a partir de la transferencia de las funciones a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese es un debate que nosotros entendemos, lo hemos fijado, tenemos una posición contraria, creemos que debe transferirse la justicia a la Ciudad Autónoma, pero acá no solo no se avanza en esa transferencia, sino que encima determinamos la aplicación de este código solo para la justicia nacional y para la justicia federal lo dejamos en manos de una comisión. Es un criterio, a mi entender, no tan razonable para quienes, por ejemplo, vivimos en el interior de la Argentina y querríamos que los procesos federales incorporen estos principios más velozmente. ¿Cuál es el otro corazón que nos interesa también marcar acá? Ahora, hay dos bases de la reforma, pasar del formalismo a un esquema de gestión de los conflictos, y estoy citando los fundamentos de los proyectos de la mayoría, y separar la función jurisdiccional de la función administrativa. Lea el Código Procesal Penal, repase las intervenciones de los miembros de la mayoría. Estos son los dos principios de la transformación, pasar de un sistema de formalismo secreto a un sistema oral de gestión de la conflictividad y separar la función jurisdiccional de la función administrativa. Esto que parece teórico, tiene una aplicación que la proponen en las propias leyes de implementación. El corazón de la separación de lo jurisdiccional y lo administrativo son las oficinas de gestión judicial, el corazón de un proceso que salga de la formalidad a la gestión de conflicto, a mi entender, son los colegios de jueces. Es decir, la idea de salir de un juez dueño de un territorio, dueño de un personal determinado, ocupando un sector incluso de los propios palacios y tribunales, a la idea de pasar a un juez que deba estar presente en la audiencia, mirando a las partes en un proceso oral y resolver en esa misma audiencia en forma transparente. Todo esto está. Todo esto está. ¿Cuál es el problema y por qué nosotros hablamos de un empate? Es que además de todo esto, está todo lo anterior también. Y la ley fija, además de las oficinas judiciales y los colegios de jueces, repite, calcada, la misma estructura que hay hoy en los juzgados y en las cámaras, y las menciona. No sé, sinceramente, cómo se va a aplicar la compatibilidad de esto. No sé cómo se compatibiliza un colegio de jueces con la descripción. Cuando hay colegio de jueces, hay colegios de jueces de apelación y colegios de jueces de primera instancia. Incluso colegios de jueces de casación. Yo no tengo duda de que esto ha sido una suerte de aporte de quienes hoy integran el Poder Judicial. Que han logrado que este proceso nuevo, en lugar de ir hacia los objetivos que busca, quede en una situación difusa. Fíjense que las leyes mantienen, no sólo la estructura judicial, sino también la figura del secretario, que es el corazón del principio de delegación del juez, que es todo lo contrario a lo que buscan estos códigos. Es decir, nosotros buscamos un juez que se siente la audiencia y resuelva, sin embargo mantenemos una estructura de un juez que tiene secretario en el cual delegar la tarea, empleados en los cuales delegar la tarea, jurisdicción establecida en el marco de un control de un pedazo territorial del procedimiento. El juez del colegio de jueces es rotativo, es por sorteo, le toca a la audiencia o no, y sobre todo se sienta frente a un caso sobre el principio de la oralidad presente en el lugar donde el caso se resuelve. Y esto, no estoy citando nada abstracto, es lo que ha sucedido y lo que viene sucediendo en el debate de implementación en la mayoría de las provincias argentinas o en países como Chile, que han sido siempre muy influyentes en nuestro debate de implementación. Y el otro corazón que es el de las oficinas. ¿Qué es una oficina judicial? Es quitar la función administrativa, separarla de la función jurisdiccional. ¿Cómo? Con alguien que le diga al juez, usted tiene que sentarse tal día, tal hora, en tal lugar a resolver tal caso. Si eso está en manos del juzgado, en manos del juzgado queda la fecha, el procedimiento, el tiempo, la forma de realizarlo, el modo y el tiempo en el cual realizarlo. El criterio de las oficinas judiciales que está incorporado en la ley va a lo contrario. Hay distintos modelos, mire, yo me he hecho un cuadro, espero encontrarlo, de cómo eso funciona en muchas provincias argentinas. Hay distintos modelos. Hay modelos, por ejemplo, en la provincia de Chubut existen 5 oficinas correspondientes a cada circunscripción judicial, en Formosa está funcionando la oficina de gestión administrativa de Formosa Capital y en el mes de julio está prevista en Clorinda. En Mendoza existe una oficina de la circunscripción de Capital para los casos de flagrancia. En Neuquén existen 5 oficinas judiciales, una por cada circunscripción judicial. En Santa Fe existen 7 oficinas judiciales, existen 4 en la provincia de Santiago del Estero. Es decir, el corazón de la oficina judicial es todo el poder administrativo fuera y separado de quienes tienen que ejercer la función jurisdiccional. El juez se sienta y juzga, ese es el principio, todo el corazón del armado administrativo está en una oficina separada del juzgado. ¿Por qué es importante esto? Bueno, fíjese cómo son los procesos actuales, cuánto duran, de qué manera sigue la lógica del avance o retroceso de determinadas causas y usted se va a dar cuenta cuánto poder le da este detalle a un juez. Por último, en este aspecto, la ley menciona la superintendencia, deja en materia de las cámaras a la superintendencia. ¿Qué es la superintendencia, Presidenta? Exactamente el control de la actividad administrativa. Si no hay adecuado mecanismo de designación de la oficina judicial y si la superintendencia queda en mano de una cámara, por supuesto el criterio de separación se rompe y esa función jurisdiccional se fagocita a la función administrativa nueva. Bueno, ¿qué es lo que entendemos que es importante ver acá? Si usted tiene principios y tiene un código nuevo y va a discutir la implementación, ese debate tiene que embarrarse en la gestión actual, si no usted no va a resolver en términos prácticos lo que usted se propuso resolver en términos teóricos y lo decimos en defensa del código que la mayoría aprobó, si vamos a modificar la estructura incorporando estos institutos nuevos, entonces hay que correr los institutos viejos y hay que dejar en claro que cuando usted pasa de un sistema al otro, no lo va a hacer de un día para el otro, pero tiene que dejar en claro acá que cuando se termina el sistema viejo, se termina, ni siquiera en materia del procedimiento sobre los empleados queda establecido acá que va a haber un punto, una línea en el cual empieza el sistema nuevo y va a haber un traspaso, obviamente no es una línea que se va a hacer mañana, pero no puede ser como está sancionándose hoy, que sea una línea que no tenga fecha de inicio porque no le damos fecha, va a depender de la comisión de implementación, pero que tampoco incluso tenga previsto que va a haber un punto límite en el cual se pasa del sistema viejo, como alguien diría, un punto en el cual lo viejo termina de morir y lo nuevo empieza a nacer. Creemos que ese es un principio que debe estar en los artículos. Yendo a la ley del Ministerio Público Fiscal, que tampoco vamos a acompañar en este caso, se ha hablado mucho y no quiero ser reiterativo sobre un corazón del problema que son los mecanismos de designación y el poder que se le otorga al Procurador. Acá hay un límite constitucional, la figura del Procurador, como está establecida en nuestro régimen, tiene muy poco que ver con lo que pretendemos en esta reforma del Código Fiscal Penal. No se lo podemos atribuir al oficialismo porque esa es una discusión de fondo. Nosotros tenemos una Constitución donde está el Procurador y donde también está el Ministerio Público Extrapoder. Hay muchas cuestiones que a nuestro entender forman parte de lo que debiera ser un Ministerio Público Fiscal más democrático y tiene que ver con, por ejemplo, la periodicidad de los fiscales, la forma de designación de los fiscales. Entendemos que en el caso de la Procuración tal cual está, será materia de un debate futuro. Sin embargo, creemos que en las designaciones que corresponden a niveles inferiores del Ministerio Público, parte de estos principios deberían incorporarse. Queremos hacer un aporte, Presidenta, y probablemente no se haya dado una discusión en este debate. Nosotros hace un tiempo le dimos al Ministerio Público Fiscal, por ejemplo, las escuchas telefónicas, un poder que estaba en materia de los servicios de inteligencia y que ha pasado al Ministerio Público. Existen institutos muy importantes en relación a esto porque, fíjese, no solo tiene que ver con el acceso a datos sensibles, tiene que ver con luego cómo se utilizan esos datos sensibles y tiene que ver también con luego qué pasa con los datos que no se utilizan, porque usted está ahí concentrando información que son datos personales que requieren un cuidado especial, que tienen que ver con datos que están protegidos en nuestro sistema, que luego que son utilizados en un proceso judicial, no hay destino. Nosotros creemos que esta era una buena oportunidad si vamos a dictar una ley del Ministerio Público, después de haberle dado esta atribución, de pensar en algunas instituciones como la del defensor de datos, o de pensar en algunas instituciones que tengan que ver con la auditoría sobre el Ministerio Público en relación, por ejemplo, al manejo de datos sensibles. No lo piense necesariamente la coyuntura. Digo, en términos institucionales, nosotros le pasamos al Ministerio Público una función que durante mucho tiempo estuvo en manos de lo que son las agencias de inteligencia. El oficialismo lo ha fundado, a mi entender, con razón en la necesidad de la transparencia. ¿Qué vamos a hacer ahora que discutimos la ley del Ministerio Público para asegurar, por ejemplo, la transparencia de esos datos? ¿Qué cuentas le vamos a pedir al Ministerio Público? ¿Cuáles son las obligaciones del Ministerio Público Fiscal, por ejemplo, a la hora de rendir cuentas? ¿Qué rol va a tener esa rendición de cuentas frente a este Parlamento? Por ejemplo, una cuestión que no está incluida en la ley. La designación de los funcionarios coordinadores de distritos. ¿Cuál va a ser el criterio? ¿Cómo van a funcionar con el resto de los fiscales? Y por último, los funcionarios del Ministerio Público. ¿Bajo qué controles van a estar? ¿Deberán presentar o no, por ejemplo, declaración jurada de sus bienes? ¿Deberán estar sometidos a algún mecanismo de auditoría pública? ¿Existirá una auditoría en el Ministerio Público Fiscal? Todos estos institutos existen en muchas de las regulaciones de incorporación del Ministerio Público Fiscal que hemos hecho en las distintas provincias argentinas a la hora de la implementación. Ninguna está incorporada en este proyecto de ley del Ministerio Público. Nos perdemos una enorme oportunidad en la defensa y custodia de los datos, en los mecanismos de auditoría, en la transparencia del Ministerio Público de incorporar estos principios. Y quiero también mencionar que me parece que discutiendo una implementación del Código Profesional Penal, es correcto dejar sentado otro olvido que es un olvido de 150 años en la Argentina, que es la posibilidad de discutir una ley de jurados. Estamos discutiendo la implementación del Código Profesional Penal. Sabemos que el mecanismo del juicio por jurados responde exactamente a todos los principios que en el Código están establecidos. Si discutimos, hay enorme cantidad de proyectos en esta Cámara relativos a la implementación del juicio por jurados. Si nos toca la oportunidad de discutir la implementación de un nuevo Código Profesional Penal, qué mejor momento, Presidenta, para aprovechar y discutir en este marco la implementación del juicio por jurados. Estamos discutiendo la ley del Ministerio Público, estamos discutiendo la ley del Sistema de Defensa, estamos discutiendo la ley orgánica, estamos discutiendo la ley de implementación. Cuando, si no ahora, era el momento correcto para discutir una ley de jurados y saldar una deuda que, insisto, tiene más de 150 años en nuestro esquema institucional y que teníamos y tenemos, a mi entender, frente a esto, la gran oportunidad de saldar. Nosotros nos hemos, además, adherido al dictamen del Diputado Garrido en materia de subrogancias. No quiero ser muy reiterativo al respecto, pero está saldado por la jurisprudencia interamericana y por la jurisprudencia de la Corte que el mecanismo que se está proponiendo para cubrir las subrogancias no es constitucional. Vamos a tener seguro en el futuro planteos al respecto. Pero déjeme también, en sentido propositivo, por ejemplo, hacer algún aporte. Mire, a nosotros nos tocó discutirlo, decía el Diputado Zabalza, la implementación del Código Procesal Penal en Santa Fe hace muy pocos años. Y el problema de las subrogancias es un problema de todo el sistema judicial argentino. Tenemos una cantidad enorme de vacantes en los juzgados, hay una demanda de celeridad, se utilizan los mecanismos de subrogancia para cubrirla. Pero existe posibilidad, mire, en la Nación tenemos una ley sancionada también hace un tiempo que permite concursar subrogancias sin necesidad de que la vacante se produja. Es un mecanismo que este propio Congreso produjo para evitar que la vacancia se produzca y haya que esperar mucho tiempo hasta que el cargo se cubra. En nuestro caso incluso implementamos un mecanismo que fue sancionado por unanimidad. Ahora hemos hecho bancos de subrogantes, pero que para integrar ese banco cumplían exactamente todos los requisitos constitucionales para la designación de un juez. Usted concursa para un banco de subrogantes o incluso toma para el banco de subrogantes aquellos que han concursado en concursos para jueces definitivos y que han pasado las etapas de selección. Y luego se cumple exactamente el mismo procedimiento constitucional, es decir, envío del Poder Ejecutivo, tratamiento en la Comisión de Acuerdos, establecimiento de una lista de subrogancias. ¿Qué le quiero decir? ¿Para qué, a nuestro entender, vamos a avanzar en un sistema de cobertura de subrogancias que es inconstitucional, que va en contra de jurisprudencia reciente de meses de nuestra Corte, si podríamos con una discusión más razonable avanzar sobre la misma idea que motiva el proyecto del oficialismo, pero garantizando el procedimiento constitucional que no puede obviarse jamás a la hora de designar a alguien que va a cumplir la función jurisdiccional? Hemos acompañado y vamos a votar negativamente. Vamos a acompañar en general el proyecto sobre la ley del Ministerio Público de la Defensa, vamos a acompañar también el proyecto de ley de modificación del Código Penal sobre extinción de la acción penal, iniciación de oficio y acciones privadas y suspensión del juez a prueba, porque nos parece coherente que si acompañábamos la idea del principio de disposición, eso se materialice en una reforma del Código Penal. Y precisamente quiero terminar con esto, fíjese en algo que va a pasar desapercibido y porque probablemente no sea el punto que más se discuta. Nosotros modificamos el Código Procesal Penal incorporando principios nuevos y para salvar la congruencia modificamos el Código Penal para que algunos de esos institutos puedan regir. Y en principio la observación del Diputado Garrido es solo en particular y sobre un artículo en principio creo que vamos a tener un consenso al respecto. ¿Por qué no aplicamos este mecanismo en las leyes de implementación? ¿Por qué aceptamos esta suerte de empate que deja sinceramente en un signo de interrogación qué va a pasar? Yo no tengo por qué predecirlo, pero creo sinceramente que va a haber una carencia. ¿Quién resuelve el empate que estas leyes establecen? ¿Quién resuelve si vamos a tener oficina judicial y colegio de jueces o funcionamiento de la estructura orgánica actual? Las dos están acá. Y por último, mire, hay toda una defensa de la acción del Consejo de la Magistratura que es un órgano democrático, más democrático. Creo que en esto vamos a coincidir. Nos estamos perdiendo la oportunidad, por ejemplo, de que las oficinas judiciales dependan del Consejo de la Magistratura. Es decir, le estamos quitando en la implementación de esta ley potestades que son propias del Consejo de la Magistratura para dejarla en manos de las cámaras. Y todos venimos discutiendo este debate de transformación de la justicia penal para romper con cierto poder corporativo que ha generado en la Argentina una sensación de impunidad que en delitos complejos se materializa con claridad, fíjese la duración de las causas, fíjese las condenas, fíjese qué causas tienen sanción, fíjese cuántos delitos económicos tienen condena efectiva en la Argentina y usted se dará cuenta de que tenemos que desarmar un sistema que va prolongando una sensación de impunidad que además le otorga un enorme poder a determinados jueces para jugar en función de los tiempos políticos, en función del avance o no de unas causas. Si vamos a solucionar esto, esta es la oportunidad y parte de la oportunidad tiene que ver con también, si separamos las funciones judiciales de las funciones administrativas, poner en el corazón del Consejo de la Magistratura las funciones administrativas. Mire, muchos miembros del oficialismo lo están planteando con respecto al poder de superintendencia de la Corte frente al poder del Consejo de la Magistratura, hay todo un debate al respecto en relación a cómo el poder del Consejo de la Magistratura avanza sobre la resistencia de la Corte a ceder los poderes de superintendencia, porque si estamos dispuestos a dar esa batalla mayor no la damos en esto, que es más efectivo y que no tiene ni siquiera el conflicto que tiene la otra discusión. Creo que hay una falta de continuidad en esa pelea y lo digo a favor porque esta es una pelea que han planteado muchos diputados del oficialismo y que está plasmada en muchos proyectos, que sin embargo a la hora de traducirla acá, evidentemente por un debate que en el Senado se dio y que nosotros hoy venimos rápidamente después de una siempre respetuosa reunión, sabe la Presidenta que siempre estimamos el tiempo y el debate que se da en la Comisión de Justicia y en las demás comisiones, pero que fue mucho más limitado otra vez que en el del Senado y que termina aceptando un texto que a mi entender o merece una revisión posterior o condena esta reforma a que todos los principios que citábamos cuando empezábamos la argumentación y que están en el Código Procesal Penal, no se cumplan. Muchísimas gracias.